Hola. Me llamo Lucas Pearson. Soy inteligente, atrevido, trabajador y sociable. Soy un junior en la escuela secundaria Cabrillo en Long Beach, California. Bienvenidos a mi casa. Tengo un mamá y abuelita. En mi tiempo libre, yo juego parkour, juego bolognese. Tengo clase de español en la tercera feriado con la señora Lasco. Me encanta mucho esta clase. Gracias por pasar tiempo conmigo a mi casa. Hola. Me llamo Jonathan Vásquez. Soy inteligente, trabajador, cansado y gordo. Soy un junior en la escuela secundaria Cabrillo en Long Beach, California. Bienvenidos a mi casa. Tengo un mamá, un papá, dos hermanas, un hermano. Esta es mi familia. Tengo dos mascotas, dos perras. Sus nombres son Kissy y Diamond. En mi tiempo libre, yo juego videojuegos. Tengo clase de español en el tercer periodo con la señora Lasco. Me encanta mucho esta clase. Gracias por pasar tiempo conmigo en mi casa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!